Siempre que algo resulta ser muy exitoso, es solo cuestión de tiempo para que alguien lo intente imitar Y de hecho algunas de las series más populares en este canal abordan justo estos temas Como los videojuegos bien piratones, las películas plagiadas de forma estrepitosamente absurda Y como olvidarnos de las copias en juguetes que están para llorar, pero de la risa Sin embargo cuando se trata específicamente de videojuegos y en muy pero muy contadas ocasiones Existen casos donde el juego que intento imitar acaba siendo mucho mejor que el original ¿Qué? ¿Qué? Y esto es justo lo que hoy te voy a mostrar Así que dale duro duro a ese botón de me gusta Suscríbete al canal y vete trayendo tu consola favorita No importa que seas bien maleta para los videojuegos Caray papá, ¿de verdad que eres malo en esto? Claro que no Pues estás por presenciar un montón de plagios en videojuegos que terminaron superando al original Pero antes de pasar a los videojuegos, ¿qué les parece si intentamos escalar una montaña? ¿O qué tal si mejor volamos en una escoba como Harry Potter? O si de plano te crees muy valiente, pues a ver, juega con este dinosaurio Todo lo que acabas de ver es tan solo una probadita de lo que te espera en el nuevo canal de JamiNations en español Y es que como ya te diste cuenta, estas divertidas animaciones no se andan con tonterías Así que te dejo un enlace en la descripción para que te suscribas a JamiNations Y más vale que lo hagas o te atrapa el chamuco, ¿eh? Y ya de paso déjales un comentario que diga Oigan, dice Luan Palomera que cuando lo incluyen en una de sus animaciones ¡Listo! Ahora sí, pasemos al video Fue en el año 1985 cuando el mundo conoció por primera vez a un videojuego Basado específicamente en el bigotón fontanero italiano que todos ubicamos Yo soy el Mario El éxito de este título fue mundial Y como era de esperarse, la audiencia estaba ansiosa por una segunda parte Y es por esto que la empresa de la gran N lanzó Super Mario Bros 2 en 1988 Lo curioso del caso Y lo que muy pero muy pocos saben Es que este segundo título fue simplemente una copia adaptada por Nintendo De otro videojuego llamado Doki Doki Panic Lanzado un año antes en Japón Yo sé que esto es difícil de asimilar Pero vaya que no hace falta ser un genio Para darse cuenta de que estos dos videojuegos son prácticamente la mismita cosa Anuma sí, cierto Tiempo después cuando el mundo se percató de este insólito hecho La pregunta obvia para Nintendo era saber por qué había hecho esto Y bueno La respuesta vaya que resultó ser un muchito ofensiva Pues Nintendo justificó esta decisión Diciendo que el verdadero Super Mario Bros 2 Solo había sido lanzado en Japón Pues su dificultad era muy elevada Y los jugadores de esta parte del planeta No iban a poder pasar los niveles Ay es que hay unos niños de tontos Básicamente en aquellos años Nintendo Creía que el mundo occidental era bastante menos capaz para los videojuegos Y es por esto que decidió tomar a uno de sus títulos más sencillos Llamado Doki Doki Panic Cambiar a los personajes de aquel juego por los de Super Mario Bros Modificar unas cuantas cosillas más Y así vendernos un juego para nuestra capacidad intelectual Me ofendiste Shrek Me ofendiste el regacho A fin de cuentas muy poca gente supo de esto en aquellos días Y este plagio descarado llamado Super Mario Bros 2 Acabó siendo muy bien recibido por la audiencia accidental Yo soy Mario Déjame un emoji de honguito en los comentarios Si tú has jugado Super Mario Bros alguna vez en tu vida Bien dice el dicho que el ladrón que roba al ladrón Tiene mil años de perdón Y créanme que el siguiente videojuego Es un claro ejemplo de esto Así que vamos por partes Y es que fue a finales del año 2009 Cuando el juego de Angry Birds llegó a nuestros dispositivos móviles Y de inmediato se convirtió en el título más descargado a nivel mundial No me toques, soy famosa De hecho esta franquicia creció tanto Que sacaron múltiples juegos más También tuvieron juguetes Una serie animada Un parque de diversiones Y hasta una película basada en estos pájaros locos Águila, garza, pavorreal, guerrero, montaña, árbol, conejo, pez, langosta, paloma Y desde luego pato agachado Pero es justo aquí cuando la historia toma un giro inesperado Y es que los famosos Angry Birds En realidad no fueron una idea original Dime por favor que no es verdad, dímelo por favor Les presento a Crush the Castle Un juego para computadora que salió unos cuantos meses antes que Angry Birds Y que utilizaba exactamente la misma mecánica que el juego de los pájaros Solo que con una imagen inspirada en la época medieval No manches En este juego podías usar rocas pequeñas Rocas grandes Rocas explosivas Y también rocas que se dividían en tres Y si tú has jugado Angry Birds Segurito ya te percataste de que esto se lo plagiaron igualito Es una copia, una burda copia Y recuerdan que hace un momento les mencioné que ladrón que roba ladrón Tiene mil años de perdón Bueno, pues lo más irónico en esta historia Es que Crush the Castle también era un plagio de otro juego prácticamente idéntico Llamado Castle Cloud El cual fue lanzado desde el año 2008 A lo largo de las décadas Homero y su familia Han sido protagonistas de múltiples videojuegos Y dentro de su amplio catálogo Existió uno en específico que generó una enorme polémica Hable más fuerte que tengo una toalla El título en cuestión se llamaba The Simpsons Road Rage Fue lanzado en el año 2001 Y su temática era completar misiones En las cuales debías recoger pasajeros cual taxi Para luego llevarlos a puntos específicos del mapa Y cobrarles mucho dinerillo por ello Dinero, dinero, dinero Aprende algo, dinero Y si todo lo anterior te sonó familiar Entonces es probable que tú hayas jugado Crazy Taxi Un videojuego lanzado por SEGA dos años antes del juego de los Simpsons Y que en pocas palabras era básicamente lo mismo Solo que sin los personajes de Springfield Vi mi ventaja y la aproveché Como era de esperarse los creadores de Sonic Demandaron a los creadores de Road Rage Y aunque sí acabaron ganando la demanda Y sacando del mercado al juego de los Simpsons Lo triste del caso para SEGA Fue que para ese punto El juego de Road Rage ya había vendido casi el doble de copias Que el juego original Crazy Taxi Ahora llegó el momento de hablar del personaje color amarillo Más icónico en la historia de los videojuegos Ya saben Ese clásico al que todos amamos con locura y pasión Pikachu, no sé qué haría sin ti Yo te... Yo me refería a Pac-Man, no a Pikachu No sé qué haría sin ti Pero ya que salió al tema Justo antes de publicar este video Les subí mi primer reel a Instagram Y curiosamente sale Pikachu Pikachu, no sé qué haría sin ti Así que los invito a seguirme por allá Y ya de paso dejen un comentario que diga Pica pica Y yo les doy corazoncito a todos Pero regresando al tema Fue a principios de los años 80's Cuando Pac-Man era el amo y señor de los arcades Y el fanatismo por este videojuego llegó a tal punto Que un par de aficionados Decidieron plagiar a su juego favorito Solo que con algunas cuantas alteraciones y nuevos niveles El resultado se llamó Crazy Atta Y para sorpresa de todos Resultó ser un juegazo ¡Ay, pero qué chulada! Y es que esta copia ilegal tenía mejores laberintos Enemigos más astutos Y una dificultad mucho mayor Y fue debido a esto que cuando los creadores de Pac-Man Se percataron de este plagio Decidieron comprar los derechos del juego ¿Eres tonto o algo así? Y una vez adquirido Simplemente cambiaron al protagonista por un Pac-Man con moño Y fue así como nació el super duper icónico Miss Pac-Man Fue apenas en octubre del año pasado Cuando Poppy Playtime y el aterrador Hugo Wilfredo También conocido como Hoggy Woggy Llegaron para sacarnos un gasecillo del susto ¡Ay, tengo miedo! Y más recientemente un juego para Roblox Llamado Rainbow Friends El cual también tiene una macabra temática Ha estado en boca de todos ¡Ay, tengo miedo! Y vaya que no toma mucho esfuerzo Darse cuenta de que estos títulos Son extremadamente similares E incluso su personaje más icónico En ambos casos es azul Grandote Y parece tierno Pero en verdad sí espanta Y el debate aquí es ¿Quién copió a quién? Y aunque la respuesta obvia parecería ser que Rainbow Friends plagió a Poppy Playtime La realidad es que aunque la fecha de lanzamiento de Poppy Playtime Sí ocurrió un mes antes que la de Rainbow Friends La versión beta del juego de Rainbow Friends Salió tres meses antes del lanzamiento de Poppy Playtime Creo que eso es misterioso Muy misterioso Así que para saber quién le copió a quién Todo dependerá de qué fecha quieras tomar Como el verdadero estreno de cada juego Y para todos los que llegaron hasta esta parte del video La pregunta chusca del día dice así ¿Qué prefieres? ¿Nunca más poder jugar un videojuego? ¿O nunca más poder jugar con un juguete? Te leo en los comentarios Ay, es que hay unos niños de tontos Chicuelos, espero que hayan disfrutado el video Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video